No hay nada que ver, no hay nada que ver... Quienes que más los guapés? Tengo más un papel. Ahí está. ¡Ven a tu test! ¡Ven a tu test! ¡Ven a tu test! ¡Ciudadanos y ciudadanos! ¡Ven a tu test! 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 ¡Ese lo desfilamos! Los romanos se le pijaban. Gracias. ¡Qué noche te ves, Dios! ¡Mestalda! Gracias.